y ya lo vales en este rafael vamos a hacer un videíto interesante qué hacer cuando pecamos o qué hacer después que cometemos una acción mala hay solución ese es el tema que vamos a hablar hoy si hay solución y que se puede hacer después de pecar cuál es el procedimiento a decirlo así en temas técnicos que es lo que se debe hacer después de pecar o después de hacer algo malo que debemos hacer hay solución hay esperanza debemos tirarnos al piso a llorar a todos gracias a los que nos están viendo ese es el tema que vamos a hablar entonces para empezar hay dos cosas que tenemos que saber antes de empezar en el tema y el tema es que hace después que pecamos y si hay solución después que cometemos ese acto malo pero hay dos cosas que tenemos que saber bien claro que si no entendemos estas dos cosas es difícil saber qué hacer después del pecado y saber cuál es la solución primero que tienes que saber es que hachen creó el mundo y sabía que ya la gente iba a pecar hachen creó el mundo de esa manera segunda cosa hachen no quiere robot hachen no quiere robot eso si él hacía todo el mundo igual que nadie pecara y ya sabemos esas dos cosas lo voy a repetir que cuando él creó el mundo ya sabía que la gente iba a pecar y segunda cosa ayer no quiere robot si él quería que todo el mundo fuera perfecto lo hubiese creado así basándonos de esas dos cosas vamos a entrar ahora qué hacer cuando uno pega y si hay solución primero que tienes que hacer es la persona que peca tienes que saber que esto para empezar es la persona que peca y se levanta rápido del error que cometió le da mucha más gratificación o mucho más placer a Hashem de una persona que no pecó en primer lugar escucha bien la persona que pecó hizo algún error y se levanta rápido de su error la gratificación el placer o la felicidad o el orgullo que Hashem siente por esa persona no se puede describir en palabras y Hashem lo que quiere es de la persona es es el deseo de la que la persona haga el bien más que otra cosa lo más que le interesa a Hashem es que la persona tenga el deseo de hacer el bien y la mayor expresión de deseo que le podemos demostrar nosotros a Hashem cuál es rápido que cometemos un error o pecamos levantarnos rápidamente a luchar para hacer el bien ahí está la mayor demostración de deseo que le podemos dar a Hashem de que después que hicimos algo malo nos levantamos y seguimos rápido a servirlo a él ok si entendemos que hicimos algo malo hicimos algo que Hashem nos dijo que no hiciéramos pero no por eso está todo perdido no 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 porque ya todos hicimos algo malo está todo perdido no es así desde este momento en adelante después que cometiste el error o hiciste eso malo o pecaste como lo quieras llamar tenemos que decidir que vamos a hacer las cosas mejor cuando nosotros decidimos y tenemos esa fuerza interior ya estamos automáticamente dándole el placer a Hashem y estamos haciendo las cosas correctamente y todos podemos retornar a Hashem aquí no hay nadie que no haya cometido algo que no puede retornar a Hashem todo el mundo tiene la oportunidad de retornar a Hashem Hashem creó el mundo así él sabe que la gente va a desviarse del camino y él creó también la fórmula para volver hacia él con más deseo y con más anhelo después de la caída tenemos que tener más deseo y más anhelo y ahí podemos corregir nuestra falta y nuestros deseos físicos pero como se ha dicho muchas veces y son nuestros sabios si no tenemos faltas si no damos pasos hacia atrás no sabemos en qué estamos débiles tenemos que tener retrocesos hacia atrás para ver ok estoy débil en estas características en estas faltas en estos deseos físicos tenemos que tener caída hacia atrás para seguir hacia adelante y si como hemos visto en los últimos videos que he hecho esta semana en los últimos dos videos que hice que habla que todo proviene de Hashem y que debe saber la vida dice que cuando la persona cae de su nivel debe saber que eso proviene del cielo todo proviene de Hashem porque Hashem le interesa que tú quieras mejorar que tú quieras acercarte a él Hashem no le interesa tener un robot ahí que haga todo el tiempo que está ahí si no nos hubiese creado de esa manera nos creó de esta forma pues nuestro deber es levantarnos después de una caída y muchas veces nos pasa todo que las caídas espirituales o eso o esas o esos pasos hacia atrás que damos después que habíamos avanzado mucho ¿qué hacen en nuestras vidas? eso incrementa el deseo y nos da más energía para seguir hacia adelante eso ya sabemos que después de hacer algo malo tenemos que anhelar más tener más deseos y seguir y automáticamente cuando la caída espiritual cuando caíste espiritualmente o pecaste que ya te crees que fracasaste que no hay solución pero esa caída espiritual hizo que tú tuvieras más deseos de acercarte a Hashem ya no es una caída ya es un triunfo ya estás triunfando ya estás ganando porque lo que estás deseando es más hacer lo correcto si ya no lo puedes llamar una caída ahora es un ascenso espiritual porque tienes más deseos y más fuerza y más ganas de acercarte a Hashem el proceso de arrepentimiento de nosotros de acercarnos a Hashem y de volver en arrepentimiento después que hacemos las cosas malas depende de nuestro deseo especialmente después de una caída después de una caída para volver hacia Hashem en Techubán en arrepentimiento todo depende de nuestro deseo porque si no tenemos el deseo de levantarnos o de mejorar ¿qué va a pasar? se va a quedar en el piso triste en depresión se va a autoculpar y va a venir un montón de problemas pero si usas ese deseo para levantarte automáticamente es un triunfo la persona que ha tenido caídas espirituales como la tenemos todos porque no hay aquí nadie que no tenga caídas espirituales constantemente uno tiene caídas espirituales tienes que levantarte y tener el deseo de acercarte a Hashem y llegar a niveles espirituales más altos y el nivel espiritual que llega una persona que se levanta de una caída espiritual después de que pecó es más alto de una persona que no haya pecado o que no está tan acostumbrada a pecar o que tiene una vida de robot porque el nivel que va a llegar tan alto no tiene precedentes ¿por qué? porque una persona un ejemplo una persona que en su vida no ha hecho cierta cosa mala cuando la hace te da una vida completa de que eso lo hacía bien eso lo hacía bien eso lo hacía bien cuando cayó en esa falta para salir de ella se le hace bien difícil pero una persona que ya cayó o tropezó en un área cuando le pongan la prueba o tengan la misma prueba ya ella sabe cómo salir de ahí ella sabe que eso no le interesa y ella pasó ese nivel porque ya es una persona que viene a arrepentir y va creciendo espiritualmente pero una persona que estaba en un nivel alto y cayó en algo tan bajo salir de ahí no es fácil pero una persona que viene por etapas y va subiendo a través de caída al nivel que sigue teniendo cada vez subiendo más y más alto la Gemara dice que el nivel del Bar Techuva es tan y tan alto el Bar Techuva es una persona que viene en arrepentimiento es tan y tan alto no tiene palabra y el placer que siente Hashem de una persona que vuelve en arrepentimiento es sumamente inmenso y grande y cuando ¿qué pasó princesita? nada ¿no vas a dormir todavía? no es tarde ya you're not sleepy no tienes sueño ¿dejiste el Chema antes de acostarte? ¿quieres leer? ¿quieres estudiar con papi? déjame terminar el video y estudiamos ¿ok? ok seguimos cuando la persona hace mucho esfuerzo para levantarse de la caída y no se queda en la depresión y en la tristeza es bien importante cuando tú te estás levantando de la caída no entres en unas cualidades que voy a mencionar que no se pueden ser más cualidades se pueden decir errores en unos errores que la persona comete cuando cae cuando peca o hace algo mal no puedes entrar en eso porque si no el arrepentimiento tuyo no va a ser correcto tiene que ser de otra forma tienes que levantarte con deseo más fuerte y la mala inclinación te va a poner en la mente algo que nos pone a todo y nos miente y nos dice nos dice que no podemos levantarnos después de una caída lo primero que viene a la mente es mira el daño que hiciste no puedes remediar no puedes arreglarlo no tienes solución eres el peor y eso es la peor mentira que puede existir eso no es así y como ya había dicho todas las caídas espirituales provienen del cielo eso se habló en los últimos dos videos que hice nosotros sabemos que todas las caídas espirituales vienen del cielo con un propósito con una rectificación con ticunín con rectificaciones pasadas esto automáticamente nos salva y nos protege de qué cosa de una autoestima baja porque creemos que no somos buenos que no tenemos solución que eres el peor ser humano nos salva de la tristeza nos salva de la persecución de la depresión y una cosa que nos deja estancados ahí y no poder levantarnos cuando cometemos una caída espiritual cuando tenemos una caída espiritual es la autopersecución diciendo que eres el más malo que no hay solución y eso no lo podemos permitir no podemos hacerle caso a esa mentira que la está poniendo nosotros la mala inclinación y las preocupaciones y la ansiedad después de una caída destruye la mente de la persona como tú después que tú tengas la caída tú te vas a levantar hay solución le pides a Hashem perdón y vuelve si tienes más deseos que antes para acercarte a él pero no puedes tirarte en una esquina a la tristeza la autopersecución la depresión eso te va a llevar a una autoestima baja y vas a estar vas a creerte que no puedes salir que no hay solución para el pecado que hiciste cuando sí hay solución tienes que arrepentirte luchar de nuevo y seguir hacia adelante después de cada cosa y de cada caída tenemos que levantarnos y tener más deseos de acercarnos a Hashem así es sencillo a veces nos complicamos y queremos buscar una solución a todo buscar lo espiritual en todo pero a veces no lo vemos lo más sencillo y no es sencillo es levantarte con más deseos y acercarte a Hashem y ponerte unas metas que vas a poder lograr pero en la depresión la tristeza la autopersecución que no tiene solución que se me va a acabar el mundo que Hashem me va a castigar que no me quiere quítate todas esas cosas de la mente empieza de nuevo al techua y ten más deseos de acercarte a Hashem y no cometer el mismo error todo es un plan maestro de Hashem bueno gracias a todos los que están viendo el video Asako Baruch por favor compartan el video y acuérdense que todo en esta vida tiene solución Hashem nos da la solución a todos Asako Baruch Buenas noches Gracias.